bienvenido virgo a tu lectura del 16 al 31 de julio vamos a ver qué tiene que decir el tarot para ti sobre estos últimos 15 días de este séptimo mes del año y si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te va a llegar esa notificación vamos a ver entonces virgo cuál va a ser ese tema la energía o el acontecimiento más importante durante estos próximos días tenemos esta carta por acá veamos y nos sale el 5 de bastos fíjate primero temas relacionados con trabajo en equipo entorno laboral siento que aquí puede haber como cierto cortocircuito o el clima va a estar dado para que por mucho o por poco se den como diferencias de criterio e incluso pudieras tener incluso no solamente diferencias de criterio sino hasta discusiones y malos entendidos en tu área laboral si se trata de personas que digamos están en tu misma línea esto puede incomodar bastante el escenario pero si se trata de discusiones que se dan con personas de un rango superior con algún superior con un jefe con una jefa aquí si te digo que podría ser como contraproducente querer imponer tu criterio así que la diplomacia va a ser tu mejor aliada también esto se va a manifestar para muchos nativos de este signo en cuanto a las relaciones personales yo lo veo mucho en la parte laboral productiva con un cliente pero para otros tiene que ver con la parte emocional siento que aquí habrá mucha irritabilidad sobre todo en las parejas la es como si la rutina como que el día a día podría incluso ser un caldo de cultivo para las discusiones pero principalmente para las parejas una razón de malos entendidos o de discusiones tiene que ver con un tema del pasado no resuelto un asunto del pasado bastante sensible que puede reaparecer o puede colocarse sobre la mesa puede ser en algunos casos alguien de tu pasado que podría reaparecer pero lejos de traer armonía podría traer como cierto desbalance o podría colocarte en una situación bastante incómoda esto lo veo para solteros esa persona que pueda reaparecer para solteros y sobre todo sobre todo sobre todo lo veo para las parejas porque para las parejas porque me dicen las cartas que esto tiene que ver con un asunto no resuelto o que se creía resuelto que puede volver a salir a la luz o se da el tema nuevamente que puede ser el detonante alguien reaparece un mensaje una llamada algún comentario que sale a la luz o puede ser sencillamente un tema como te dije que se creía resuelto pero no color marrón para ti durante esta temporada vamos a ver virgo cuáles van a ser cuáles van a ser esos signos clave o con los que más empatía compatibilidad vas a tener personas de signo acuario y personas de fíjate vamos a sacar otra corta más porque te sale acuario dos veces acuario y géminis virgo al igual que tú acuario virgo y géminis ok ahora sí empecemos a darle forma a tu lectura virgo tus días de suerte 20 21 y 22 aprovechando que la luna estará en tu signo te aporta una dosis extra de buena suerte de encanto personal durante esos tres días que te mencioné ok ahora sí vamos a ver virgo que trae específicamente esta temporada aquí hay un asunto relacionado con una compra venta un documento un es como una firma o algún trámite que tú estás haciendo vinculado a identidad podría ser un documento de identidad o algo relacionado con compra venta bueno aquí si te digo que primero pueden darse algunos retrasos así que si estás esperando vamos a suponer para hacer un viaje si estás esperando por un documento que te lo renueven una permisología que es como un paso importante para luego dar otros más si te digo que te armes un poco de paciencia porque esto puede tardar un poco veo que también tienes que estar muy pendiente de todo lo que vayas a firmar no porque no veo energías de estafa ni nada por el estilo lo que sí siento es que puede pasar desapercibido algo envías un documento puede ser que no viste las letras pequeñas de ese contrato puede ser que incluso un documento que estás gestionando y viene o se va con un error numérico o algo con un nombre entonces aquí sí se puede convertir sobre todo el tipo de documento sobre todo del país en que lo puedas estar haciendo podría ser bastante contraproducente o esta virgo puede ser la razón de ese retraso que yo estoy viendo vamos a ver en general también muy pendiente porque la sacerdotisa nos dice sobre situaciones que pueden estar ocultas que a lo mejor no ves que asesórate muy bien yo creo que ahí está la clave más no solamente leerlo tú sino asesorarte con alguien que pueda ver más allá de lo que uno el simple mortal puede ver en caso de que bueno la parte legislativa no sea tu fuerte déjame barajar un poco más ok ahora sí vamos a continuar pero ahora específicamente virgo me voy a enfocar en el amor voy con las personas que tienen a alguien en su vida que están en una relación y luego voy con los solteros vamos a ver qué trae esta temporada para virgo con pareja ok aquí hay ustedes les va a tocar solventar cosas relacionadas con trámites de migración documentos de identidad algo relacionado para las parejas a distancia siento que lo van a poder solventar lo van a poder resolver pero pareciera que tomando cierto atajo o de una forma en no necesariamente la que como la tenían planeada veo que se van a presentar algunos desafíos en tu vida y esto podría sugerir momentáneamente un dolor de cabeza o cierto cierta sensación de de ansiedad o que estás tocando fondo aquí hay un asunto relacionado con otras tierras que podría ser de migración podría ser incluso un asunto emocional alguien que te interesa que está en otro lugar y siento que habrá como mucho lo que me gusta dentro de todo virgo es que es algo momentáneo algo que logras resolver pero mientras no lo resuelves siento que tus emociones van a estar como que muy movidas va es probable que incluso tengas como episodios de ansiedad como que te cueste dormir un poco pero siento que aquí hay una noticia que vas a recibir como de otras tierras como de otro lugar o algo relacionado con una negociación que implica o que envuelve personas del extranjero o el extranjero que va a ser un dolor de cabeza para ti lo bueno es que al final vas a poder resolver o encontrar soluciones donde al principio sólo ustedes como pareja veían problemas vamos a sacar tres cartas más para las parejas de este signo de virgo virgo aquí puede darse mira es que todo lo relacionado insisto con un viaje todo lo relacionado con una mudanza con trámites que impliquen para ti moverte de sitio moverte de país moverte de oficina que estás cambiando un lugar un contrato de arrendamiento de por medio o una mudanza un viaje que tengas que hacer si te digo que revisa todo muy bien planifícate muy bien veo que algunos retrasos se pueden dar problemas en la documentación las parejas van a dejar un ciclo definitivamente en el pasado ustedes cierran con algo dejan una etapa atrás una vivienda una etapa en la relación un estatus porque puede ser que pasan a un nivel de mayor consolidación pero definitivamente el mes o en general este mes de julio pero específicamente ya estos últimos 15 días virgo viene un cambio trascendental para las parejas que implica una nueva era pero para transitar o abrirse a esa nueva era ustedes definitivamente tienen que dejar algo en el pasado lo bueno es que tienen protección divina y les digo que están tomando la decisión correcta aún cuando ustedes den este paso llenos de incertidumbre pero pareciera que esto se premeditó es premeditado es algo que por ley divina te corresponde no no hay aquí un camino incorrecto que pienses que si tenías una opción no estás eligiendo un camino correcto porque pareciera que no había no había otro camino es este es el camino de tu evolución básicamente eso es lo que yo veo solteros virgo solteros recuerda virgo que si quieres una lectura de tarot privada puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos darle respuesta a esas interrogantes que tengas sobre dinero trabajo amor alguna relación actual o expareja por la que quieras preguntar yo veo acá virgo que hay como que tú te tomaste una pausa aquí hay una relación una conexión que pudo haber terminado o te alejaste para sanar o alguien se alejó de ti pero aquí estamos hablando de algo existente no estamos hablando de algo que está por llegar si alguien que ya está en tu vida o que formó parte de tu vida porque veo que hay como una pausa hay un distanciamiento mucha sensibilidad aquí hay como unas lágrimas hay como una tristeza y pareciera que como te lo decía al principio puede haber puede haber como un detonante o como un catalizador algo que ves algo que te enteras una llamada una conversación que te va a mover muchísimo respecto a esta persona que se alejó o un ciclo que se cerró en tu vida la carta de la sota de bastos me dice que vas a estar muy pendiente como de algo que se desarrolla en otro lugar o alguien que está en otro lugar pudiera también estar como que muy pendiente de ti y esto de alguna manera tiene que ver el hilo no se rompe tiene que ver mucho con esa conexión o esa relación esta conexión que está como en pausa o esa relación de la que te hablo que se terminó vamos a ver qué más viene que más que cuál qué más me dicen las cartas para virgo solteros ok virgo fíjate aquí hay una persona que tiene como una energía de dualidad en tu vida es como que si alguien sintiera que tiene que tomar una decisión y esa decisión tiene que ver muchísimo contigo uno buscarte o no insistir o no perdonarte o no pero también esta decisión tiene que ver mucho con dos personas en su vida esta persona puede estar como en una especie de encrucijada como en una especie de caos porque por un momento como si hubiese tenido el escenario muy claro esto es lo que yo quiero para mi vida pero circunstancias recientes pudieron haberlo o haberla hecho cambiar de opinión y pareciera que es como que si se reseteara y volviera a empezar el proceso de tener que tomar una decisión y yo lo veo aquí muy marcado esta decisión no sé cuál seguramente estamos hablando de los solteros ya puedo pensar que estamos hablando por una parte de alguien con quien tiene un vínculo emocional un enamoramiento mucha ilusión siente que hay esa complicidad y esta persona me dicen las cartas que tiene mucha referencia contigo este perfil se encaja perfectamente contigo y la otra persona si estamos hablando de alguien que tiene pareja la otra persona es esta pareja esta es la encrucijada seguramente esto es una parte de la predicción que no se da para todos pero si siento que esta persona está planteándose seriamente tomar una decisión se ve como en una encrucijada pareciera que en un punto ya había resuelto este dilema pero algo sucede y lo lleva a replantearse este escenario fíjate que la carta de las de espadas por la posición no me dice cuál es la decisión que va a estar tomando pero que definitivamente esta persona lo ha venido analizando mucho y está por tomar una decisión y esta decisión tiene que ver con cerrar uno de estos dos capítulos vamos a ver virgo que me dicen las cartas sobre el dinerito y trabajo para ti a ver mira tengo una excelente noticia para ti y creo que debimos empezar la lectura por esta parte pero bueno así es el tarot todo lo que no produciste en el pasado estos últimos meses todo el reconocimiento que no se te dio toda la ganancia todo lo que no pudiste avanzar en un proyecto ya sea en trámites en papeleos bueno trámites en dinero en digamos estatus en capitalización todo lo que no pudiste hacer en estos últimos meses veo que ahora la vida te lo va a dar multiplicado tres cuatro cinco veces más vas a notar que todo comienza a caer en un orden perfecto vas a notar un auge en tu economía en tus finanzas y vas a tener la posibilidad poco a poco de ir capitalizándote e incluso de hacer inversiones importantes como puede ser un común inmueble una remodelación puede ser que algunos de ustedes van a tener la posibilidad de ir de ir como a una ciudad o a un país al que ustedes siempre soñaron pero esto no se trata por arte de suerte por arte de magia sino fíjate por arte de lucha y perseverancia así que mientras mejor haya sido esa etapa en la que sembraste ahora va a ser muchísimo mejor o muchísimo mejor será ahora cuando te toque recoger los frutos y yo lo veo bastante pronto Virgo espero que te haya gustado la lectura déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado y que tengas una excelente semana gracias